Buenas tardes a todos, un gusto poder estar con ustedes en esta oportunidad, charlando en forma transversal sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la ganadería vacuna, en poquito tiempo que es el disponible, pero así que es como tienen que ser estas cuestiones cuando uno intenta dar algún mensaje, de alguna manera no disruptivo, pero sí desafiante hacia el futuro. O sea que entonces los tópicos a tratar van a ser las mejoras en la conversión alimenticia y la calidad de carne del rumiante, eso a la hora de vender nuestros productos tenemos que ser muy conscientes que tenemos que saber qué es lo que estamos produciendo, hacerlo de forma eficiente y poder comunicarlo de mejor forma de lo que lo estamos haciendo. Después, charlar un ratito sobre el real impacto ambiental de la producción ganadera que siempre recibe mensajes consistentes, algunos interesados, otros no interesados, por lo que realmente nosotros tenemos que tener un mensaje a futuro de mejora y de comunicación. Y por último, algo que le importa a mucha gente y es tremendamente importante para nosotros, que es la inocuidad de la producción ganadera, atendiendo claramente a esos requerimientos del consumidor y a nuevos mercados muy específicos en donde Argentina tiene todo el potencial para insertarse como un proveedor confiable en estos productos. Pero primero, realmente cuando uno habla de conversión tiene dos modos principales de hacerlo. A campo, uno habla de los kilos de materia seca que necesita de un alimento para que se pueda convertir un kilo de ganancia de peso. Eso típicamente lo hacemos y sabemos que un ovillo en un feedlot o en una pastura puede convertir entre 7 y 10 kilos de materia seca de un alimento en un kilo de ganancia de peso. Y siempre te dicen el cerdo está entre 3 y 4 y el ave, el pollo, por ejemplo, está entre 2. Ahora, cuando queremos relacionarnos con conceptos un poco más amplios, como puede ser la conversión con relación a aspectos de la sostenibilidad y demás, es mucho más conveniente hacerlo en términos de calorías retenidas o en términos de proteínas retenidas. O sea, del alimento que le doy, de cuánta proteína yo le doy, cuánta proteína queda retenida o cuánto calorías quedan retenidas en el animal, o aspectos tales como el ciclo de vida también, tomando en cuenta todo lo que pasa en este proceso. Bueno, cuando hacemos esos análisis no sale tan mal parada el ganado vacuno, sino que se queda bastante bien relacionado en términos de calorías y de proteína con otras especies. Por supuesto, no es tan eficiente como especies acuáticas, pero tampoco es que está en una orden de magnitud tan alejado. O sea, no es tan ineficiente el ganado vacuno como en algunos ambientes nos están tratando de indicar. Y por otro lado, también es muy interesante el aporte del pollo que, junto con el salmón atlántico, terminan siendo las fuentes de proteína y energía más eficientes en términos de la retención que logran. Entonces, como primera idea es, cuidado cómo vamos a comparar nosotros a las distintas cosas, porque la carne vacuna, o si se quiere, los vacunos no son tan ineficientes como se nos ha hecho creer. De alguna manera, también hay una enorme ventaja en el ganado vacuno que no pueden tomar ni los organismos acuáticos ni otros organismos terrestres, ya que los rubiantes ocupan un nicho ecológico único porque pueden transformar la celulosa, que es el polímero más abundante de la naturaleza, es el polímero que está contenido en la fibra vegetal, eso la pueden transformar en una proteína de alto valor biológico que, además, no solo es rica, sino que es muy nutritiva y es un aspecto social de cohesión, es algo cultural reunirnos alrededor de una mesa a comer un asado o a compartir un pedacito de carne. Entonces, acá hay algo que es muy importante porque se ha tratado de hablar de los incendios como que estaban causados por ganaderos inescrupulosos y demás, cuando en realidad, si no hubiera ganado vacuno en muchas zonas, todos esos procesos biológicos naturales como los incendios hubieran sido mucho peor, porque ¿quién aprovecha esa fibra cuando se produce si no es un animal rumiante? ¿Sí? ¿Y cómo logra esto el rumiante? A ver, dentro de una simbiosis que todos aprendimos en biología, ¿sí? Una relación de una sociedad, una sociedad de hecho, en este caso, entre bacterias, hongos, protozoos y arcaeas, que son esos malos que producen metano, y el hospedador, que es la vaca, en este caso, en donde, en esa sociedad, los microbios obtienen casa y comida, viven tranquilos adentro del rumiante de la vaca, y pagan su estadía dándole fuentes de energía, que se llaman ácidos grasos volátiles, y proteína microbiana, que es nada más ni nada menos que muchos microbios, cuando se mueren, que pasan hacia el intestino y son utilizados como fuente de proteína por el rumiante. O sea, hay un lugar especial para las vacas en el mundo, y si elimináramos esas vacas del mundo, estaríamos en muchísimos más problemas que los que estamos actualmente. Hay un dilema en Argentina que hay que aprovecharlo como fortaleza y no como debilidad, que es el dilema del pasto o del grano. Bueno, típicamente, cuanto más fibra tiene el pasto, cuanto más pasado está o de peor calidad, peor es la conversión que hace ese ganado de esa biomasa a carne. ¿Sí? Una vaca que cría en pastoreo capaz que necesita 40 kilos para producir uno de carne, mientras que un novillo en una muy buena pastura de alfalfa precisa 10. En el corral o en dietas con alto a grano, ya tenemos una mejor conversión. ¿Es mejor entonces decir, uy no, todo nuestro ganado debería ser finalizado a corral en lugar de pasto? No necesariamente, porque tenemos muy buenas chances y tecnologías de terminar el ganado a pasto, y muy buenas chances y tecnologías para terminar el ganado a grano. ¿Quién va a definir todo eso? Nuestros consumidores, ¿sí? Y hay nichos específicos de consumidores dispuestos a pagar más si yo tengo el animal acá en el pasto. Y hay otros que están dispuestos a pagar más si el ganado presenta una carne de una calidad diferente, no mejor, no peor, diferente, y entonces Argentina tiene la posibilidad de cubrir todos estos nichos, y para eso se necesita gente ocupada en trabajar en este tema y en mejorar todavía más las conversiones y las calidades de producto que se logra. ¿Cómo actuamos para mejorar la conversión del ganado a vacuno? Nutrición temprana, esto es fascinante, tiene mucho que ver con humanos, ¿sí? Porque nació este área de nutrición temprana, sobre todo durante la gestación en humanos, tiene algo que se llama imprinting metabólico, que es la posibilidad de actuar a través de la nutrición temprana sobre caracteres que se van a observar mucho más tarde en la vida del animal, ¿sí? Y eso también nos pasa a nosotros, ¿sí? No nos nutren bien de chiquitos con carne vacuna, por ejemplo, no nos dan carne vacuna, y después tenemos problemas de conocimiento al final, o problemas de poder captar, adaptar y razonar conocimiento nuevo. ¿Por qué? Porque la carne vacuna en esa edad tan temprana de la vida es fundamental para generar lo que siempre decimos en una jerga muy vulgar, el cableado cerebral. Si no tenemos carne vacuna al inicio de nuestra vida, corremos riesgo de tener después un poquito más de limitaciones en el conocimiento, y eso es importante que lo tengamos en mente, ¿verdad? Luego la recría, ¿sí? La recría es el momento de crecimiento del animal, es un momento muy eficiente en la vida del animal porque se genera crecimiento muscular, y hacer un kilo de músculo, que tiene 75% de agua en su composición, es más barato que hacer un kilo de grasa. ¿Se necesita la grasa? Sí, adecuada para el nivel del mercado que quiera, ¿sí? Pero no en exceso, no solo porque nos podría hacer algo mal en la salud si hay un exceso, todos los excesos son malos, sino también porque el problema que tenemos es que perdemos eficiencia en la producción. Y como les decía recién, sistemas de terminación de ganado, tenemos a pasto para ciertos mercados, ¿sí? Pero tenemos que trabajar mucho en la certificación de cómo hacemos esto de ganado a pasto. Si lo hacemos a corral, también necesitamos más storytelling, necesitamos contar la historia de cómo producimos nuestro ganado, porque no se la hemos contado lo suficiente, ¿sí? A nuestro público consumidor, que son 7.750 millones de habitantes en el mundo, ¿sí? Entonces, haciendo un paneo de vida del animal, desde que son muy chiquititos, yo estoy trabajando en la nutrición, en la gestación, y bien temprana, para que se vayan prendiendo genes, ¿sí? Encendiendo genes que van a después expresarse en etapas más tardías del animal, como cuando está creciendo o aún terminándose gordo en una excelente pastura, ese imprinting se va a ir mostrando y demostrando a lo largo de la vida del animal para luego finalizar en un animal deseable desde el punto de vista de la calidad de su carne, ¿sí? Con muchas áreas rojas, ¿sí? De músculo y relativamente y bien distribuidas áreas blancas que son de la grasa, y no terminar en esto que claramente es un exceso y además es una pérdida de eficiencia para toda la cadena de la carne, ¿sí? No solo para el productor, sino también para la industria, porque compra algo de mucho valor y luego ese valor se degrada. Entonces, esto no, esto, como le dicen los nenes, tuto, ¿sí? Entonces, cambiando tal vez de tema, pero entrando en algo que nos atañe a nosotros también como productores, como es el desafío ambiental, tenemos hechos, ¿sí? Las emisiones de gases de efecto invernadero son un área de preocupación mundial y típicamente las vacuitas son culpables, no son inocentes, se le asigna a la ganadería un rol negativo. ¿Cuáles son los primeros pasos? Docencia y paciencia, ¿sí? La ganadería vacuna puede ser una aliada, no necesariamente es una enemiga. ¿Por qué? Por dos cosas que vamos a ver acá. Este es un ciclo muy rápido del metano, porque el metano que eructa la vaca, ¿sí? El metano de la vaca sale por acá en su gran mayoría, no sale por acá ese metano, ¿sí? Ese metano que eructa la vaca va a la atmósfera, se transforma a lo largo de 10 o 12 años en dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono luego es atrapado por la planta a través de la fotosíntesis y fijado nuevamente al suelo, para que nuevamente la vaca lo consuma y luego eructe una parte, la otra se la queda adentro como carne y vuelve a ser un ciclo. El problema no es el metano de la vaca, el problema por ahí es el metano fósil, el que hemos sacado nosotros de la tierra y que ese no tiene parte de un ciclo. Este sí tiene parte de un ciclo. Si yo logro mejoras en las pasturas, puedo actualmente lograr inclusive hasta un enfriamiento del planeta en lugar de ir a pensar en un calentamiento por culpa de las vacas. Son aliadas las vacas. Y este es un trabajo muy interesante de investigadores argentinos liderados por Ernesto Biliso, ¿sí? En donde mostraron con nuevos datos y nuevos enfoques de modelos de simulación los balances positivos de la captura de carbono que tienen nuestros suelos con pastizales naturales o suelos con pasturas de alta producción, ¿sí? En donde Mercosur, particularmente Brasil y Argentina, tienen un balance bien positivo entre lo que es la captura, o sea, el secuestro de carbono y las emisiones. Entonces, no pensemos en la galería como un enemigo de la parte ambiental, pero trabajemos en la docencia con mucha paciencia. Luego tenemos el desafío de la inocuidad, ¿sí? En donde, ¿qué es la inocuidad? Es la seguridad que le tenemos que brindar nosotros a nuestros consumidores de que nuestra carne es segura. ¿Por qué? Porque hay sospechas, ¿sí? De que podría aparecer una resistencia cruzada derivada del uso de antibióticos. O sea, que vos uses antibióticos para tratar un animal y que la carne de ese animal, cuando vos la consumís, ese animal, te termine a vos generando una resistencia a los antibióticos que te tratan de curar a vos de una infección, ¿sí? Esas son sospechas, algunas fundadas, otras menos fundadas, y cuáles son las respuestas que nosotros deberíamos tener a este desafío, pero que son oportunidades al mismo tiempo. Responder con ciencia, ¿sí? Que esto les voy a mostrar en una de las últimas diapositivas. Trabajar racionalizando el uso de antibióticos en los planteos. Yo no llegué a ponerles una diapositiva que tenemos en un campo comercial en donde se está escribiendo la huella de antibióticos por kilo producido. Y vemos cómo racionalizando el uso vamos bajando esa huella de antibióticos. Cada vez usamos menos porque estamos usando más que antibióticos en la cabeza para tratar de prevenir el uso desmedido de estas cosas, por si ocurriera lo de arriba, ¿sí? Y además hay enormes oportunidades en la ciencia para buscar alternativas. Y son las últimas dos diapositivas. Un hallazgo importante publicado este año en una de las revistas del Núcleo Nature es que la aparición de estas resistencias de bacterias en humanos está mucho más relacionado con antibióticos usados en humanos que con antibióticos en animales. Y lo mismo pasa en animales. Cuando te aparece una cepa de bacterias resistente a un antibiótico en humanos está más relacionado con los antibióticos que ya usabas en humanos. No con un antibiótico que venía a animales, ¿sí? Y viceversa. ¿Ok? Entonces cuando pasa lo de los animales es porque está relacionado con un antibiótico usado en animales. Esto puede no ser real para todos los antibióticos o para todas las bacterias, pero es algo que nos tiene que hacer pensar que existe una oportunidad de decir, esperen, no nos tomen a nosotros como los culpables de todo. Eso es muy importante y hay también un concepto ahí subyacente que es el de una sola salud, ¿sí? Todo tiene que fluir a través de toda una cadena si se quiere trófica. Y hay alternativas a futuro para tratar de ir usando cada vez menos los antibióticos en los animales, como por ejemplo investigar el uso de extracto de plantas como modificadores que son nutricionales, ambientales e inmunológicos. Aumentan defensas, ¿sí? García fue una estudiante mía doctoral en donde investigamos y logramos encontrar algunos productos que pueden mejorar la parte nutricional, pero sobre todo también la parte ambiental, reducir las emisiones de metano. O sea, como parte de un mensaje hay respuestas a parte de estos desafíos en la misma naturaleza y gracias a la ciencia le vamos a ir encontrando la vuelta. Con esto les agradezco la atención. Muchas gracias. 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 Gracias.